Mire, esa es una cortina para distraer, además es parte de la campaña de mentiras, una farsa permanente de querer criminalizar a los partidos políticos, de querer generar una campaña de miedo, una campaña de persecución y sobre todo algo que es inaceptable en el país a 30 años de acuerdos de paz, es seguir expandiendo y profundizando el odio, la confrontación y la justificación para evitar dar datos reales de qué es lo que está pasando en el país, en el campo social, en el campo económico, en el campo de la agricultura, en el campo de los cierres de los espacios democráticos y sobre todo también de la pérdida de los debidos procesos. Yo realmente me sorprendo de manera fría mienten en la mañana, en la tarde, en la noche y es peligroso porque se puede ir configurando una situación donde ya en el país no se sepa qué es verdad, qué es mentira, qué es peligroso. Y yo creo que yo quiero felicitar al Movimiento Ciudadano, a todo ese bloque de resistencia que a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de la militarización de las calles, de los retenes que con expresiones de cateo a los buses que no habíamos visto nosotros en décadas enteras, la gente se hizo presente masivamente para conmemorar el espíritu de los acuerdos de paz. Y por supuesto nosotros también como FMLN hicimos lo propio porque el FMLN es un protagonista de primer nivel en la firma de los acuerdos de paz. Claro, los acuerdos de paz no le pertenecen a una persona ni al FMLN o a ningún partido. Los acuerdos de paz son un legado por y para el pueblo salvadoreño, que es lo que precisamente más allá de la imperfección de la democracia nos tiene en este país donde todos tenemos no solo que participar, actuar, sino que defender lo que tanto nos ha costado. Mire, yo lo ponía hoy en la entrevista, creo que es una manera triste de cómo burlarse del acontecimiento histórico más importante de los últimos 100 años del país. Yo no encuentro un evento histórico, un hito histórico más importante en términos políticos, sociales e institucionales como el que se plasmó en los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz no fue responsabilidad de un partido político, no fue responsabilidad de un grupo político, no fue responsabilidad de comandantes. El acuerdo de paz fue producido por el esfuerzo, el sacrificio y la determinación del pueblo salvadoreño que fue capaz de desmontar la dictadura, un sistema de opresión para ofrecerle al mismo país una nueva plataforma democrática. Sí, y en cuanto a que alcaldes del FMLN y las arendas pronunciaron a sus partidos, ¿cuál sería su...? Mire, cuando se realiza eso por razones políticas e ideológicas, a mí me, digamos, respeto mucho más eso, ¿no? En el FMLN, como yo he dicho y hemos dicho, nadie está a la fuerza, en ningún partido nadie puede estar a la fuerza. Lo que sí es cierto es que hay una campaña preelectoral y electoral ya en marcha por parte del gobierno de turno y eso implica que han puesto en marcha una campaña de presión, de chantaje, de métodos que a mí me parece que son totalmente fuera de cualquier ejercicio democrático, tratando de llevar beneficios a estas personas, casi presionándolos para que renuncien a sus partidos, para que se declaren independientes. Mire, aquel que cede a esas presiones, pues, lógicamente es una decisión personal, pero en el FMLN estamos los que creemos en este proyecto de izquierda y los que creemos que el FMLN puede seguir aportando a cambios y transformaciones importantes de nuestro querido país, El Salvador. Mi respeto, por cierto, a todo aquel que se va tendrá sus explicaciones, pero nosotros vamos a seguir trabajando porque estar en el FMLN no es ni por un cargo ni por un privilegio y no es porque a mí se me tiene que dar tal cosa si quieren que yo esté en el FMLN. Estamos en el FMLN porque estamos convencidos que este es el proyecto que representa nuestros ideales. Así es que aquellos que ya no se sientan bien en el frente, lógicamente tienen el derecho a ya no estarlo, pero nosotros vamos a seguir trabajando porque el FMLN siga representando una esperanza para el país. Gracias.